La Cora de San Pedro La Cora de San Pedro Todo está en orden, pero es una pequeña obra que vamos a eliminar del programa, porque es muy largo. Entonces, vamos a comentar, como ustedes vengan a ver, con el Ave María de Angulio Domínguez. Gracias. 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 La manera de nuestro queridísimo Gonzalo Casillas. Vente cubana. Vente cubana. Vente conmigo. Vente conmigo a España. Vente conmigo a España. Vente mi amor. Vente santa. Vente a mi tierra. ¿Eres la belki de la tierra? Vendrás la한테 ya de mi amor. Vente mi amor. Vente allá en mi tierra. Serás la reina de mi región, de mi región. Pues en un estado lejos que ha venido en mi condición, mi condición. Baitaremos los dos, a un ritmo distinto, y no te arrepentirás de lo que vas a dejar. En mi tierra casilla, la de él también tendrás. Vente conmigo a España, linda cubana, vente mi amor. Vente mi amor, esa de la tierra, tendrás la dicha de mi amor. Vente mi amor, vente mi amor, vente mi amor, mi tierra, serás la reina de mi región. Pues en un estado lejos que ha venido en mi condición. Baitaremos los dos, a otro ritmo distinto, 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 El gospel, el vamos a crear en todas las habaneras. Este es, a ganar de mi amor, es una habanera compuesta por un autor cubano, un melodista famosísimo, en su época, Ernesto de Cubona, que tuvo uno de los primeros grupos de música cubana que salió fuera de Cuba, estuvo mucho por Estados Unidos y tiene melodías muy, muy famosas. Y bueno, Casielles de nuevo adapta esta habanera para el coro mixto y es la versión que les vamos a ofrecer, aunque el autor original es Ernesto de Cubona. ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Dime, ¿por qué? ¿Por qué tienes los muertos? ¡Morremos como me! ¡Morremos como me! ¡Morremos como me! ¡Gracias! 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 A veces, vamos a terminar este pequeño concierto con una obra dedicada a la ciudad de Oviedo, me imagino que se lo habrán imaginado con el título de Carballón, que aquí, aparte es el roble, el carballo de la ciudad de Oviedo, los carballones están ahí en Oviedo. Bueno, espero que no moleste a nadie, ya que hay a veces, bueno, de hecho, ya ven, nuestros compañeros y amigos son de Cijón, pero bueno, no teníamos una de Cijón si no la habríamos problema para dedicaros a vosotros. A la próxima tenemos que montar, a ver una aportación. Vale, vale, esta obra, bueno, la hemos montado este año un poco por necesidad, ¿no? Y, ¿qué creéis de esta obra del Carballón? Que, bueno, simplemente es una obra dedicada a la ciudad de Oviedo y compensaremos en un futuro, lo prometo, con una dedicada a Cijón. Y, si podemos, iremos poco a poco, eh, con cada consejo, que hay que tenga una obra guapa, ahí estaremos para dedicársela, ¿no? Yo creo que, aunque sea para Oviedo, sí, lo que pasa es que no hay una versión coral guapa, que esté bien hecha ahí, solo la que, un poco así de chefe, ¿no? De los doces, esto, pero si hubiera una versión coral guapa, pues ya no, ya no, ya no. Pero, bueno, eh, muchas gracias por venir, espero que hayan disfrutado de estas dos pequeñas intervenciones y que sigan asistiendo a las jornadas musicales, como dice la Coral San Pedro, eh, y eso, espero que, que eso, que disfruten de la música coral, que es nuestra gran función, eh, esperemos seguir haciéndoles, disfrutar de ellas, eh, hasta pronto. Aplausos 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 A Aplausos A Aplausos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aplausos 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 Aplausos